Daniela tuvo un accidente y está muerta. Tuvimos un accidente, tío, y el que yo veo más grave es a Sebastián. Tu hijo está grave, tu hijo está grave. El sueño americano de Daniela y Sebastián, dos jóvenes venezolanos, terminaron dramáticamente el pasado viernes, cuando la camioneta... ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Saludos nuevamente por acá, señores. Siempre con malas noticias, siempre noticias negativas, noticias trágicas, chamo, pero hay que hacerlo, pues. Es lamentable, ¿no? Señores, pierden la vida dos migrantes venezolanos, dos de los nuestros pierden la vida en un accidente de tránsito en Georgia. Venezolana de 26 años y venezolano de 17 años pierden la vida en Georgia. Lamentable, señores. Jóvenes venezolanos mueren durante trágico accidente en Georgia. Señores, dos jóvenes venezolanos oriundos de la ciudad de Barquisimeto murieron en un trágico accidente el pasado viernes en la carretera 130 en Georgia, mientras viajaban desde Florida por cuestiones de trabajo. Bastante lamentable, señores. Triste. Estaba recién llegado a este país. La información ha subvenido al periodista venezolano Jensen Morales. Las víctimas fueron identificadas como Daniela Terán, de 26 años de edad, y Sebastián Juárez, de 17 años, quienes viajaban en una camioneta junto a otras cinco personas, quienes resultaron heridas durante el siniestro. Los jóvenes tenían siete meses de haber llegado a los Estados Unidos. Terán deja a dos niños huérfanos. Es bastante lamentable. Tanto Sebastián como Daniela, quienes trabajaban juntos, tenían un poco más de siete meses desde que llegaron de Venezuela a Estados Unidos. Según los primeros informes, el conductor del vehículo irrespetó las señales de tránsito y provocó que fuera impactado por otro vehículo que iba a gran velocidad. También buscan repartear los cuerpos de los venezolanos, los cuerpos de los venezolanos, debido a utilizar un tercer país para trasladar, debido a que entre Venezuela y Estados Unidos no hay relaciones consulares. Es lamentable, señores. Por acá no toma sentido pésamo, señores, y ojalá puedan repartear los cuerpos de estos venezolanos a nuestro país para que sean enterrados por sus familiares y darle el último adiós. Bueno, el tanto lamentable, señores. Triste, señores. A veces uno, bueno, son cosas que pasan. Yo también tuve un accidente aquí recién llegado, me salvé. Pero hay gente que no la cuenta, ¿no? Mi gente, quería llevar una información por acá que de verdad que me llamó la atención. Tren de Aragua está operando en México, un campamento de inmigrantes. Tren de Aragua, señora, la banda peligrosa venezolana que se encuentra en toda Latinoamérica, en Estados Unidos. Ahora se encuentra en México y están camuflajeados dentro de los migrantes. Eso lo denuncia por acá un funcionario de Chihuahua. Policía americana cree que el tren de Aragua opera desde los campamentos de inmigrantes. ¿Qué te parece? Las autoridades americanas denunciaron este lunes la supuesta presencia de la banda criminal Tren de Aragua en varias ciudades de ese país y hasta un importante campamento de inmigrantes. ¿Qué te parece, ah? Gilberto Loya Chávez, director de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, quien firmó que la banda ya se encuentra en la ciudad. También precisó que su modo operandi lo ha convertido en perfiles difíciles de identificar y detener. Según Loya, los miembros de la banda no usan tatuajes distintivos, visten de manera elegante y parece llevar una vida normal, producto de la gran cantidad de inmigrantes venezolanos. La mayoría del tiempo lo pasan despercibidos. ¿Qué te parece? La autoridad indicaron que hay poca inteligencia sobre el tren de Aragua. Loya agregó que es nula la relación diplomática entre los Estados Unidos y Venezuela y hace más complicado el intercambio de información. ¿Qué te parece? Tren de Aragua, peligrosa banda venezolana. Al parecer está camuflajeada dentro de los miles de inmigrantes que se encuentran en esa localidad de México. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Saca usted sus propias conclusiones, mi gente. Están en todas partes del mundo. Básicamente está en todas partes del mundo esta peligrosa banda. Creo que te llevo una información días pasados del tren de Aragua que el SBI está tras las pistas de ellos y están trabajando las 56 agencias, las 56 oficinas que tienen a nivel nacional. Están enfocadas en rastrear a estas personas. Y ahora al parecer se encuentran en campamentos de inmigrantes en México. Escriban en los comentarios, miren, estamos por acá siempre. Escriban, comenten y lo más importante de esto es denle like para que la información llegue a más venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, incluso en México. Venezolanos que se encuentran en México y estén alerta. Estén alerta con estos señores que de verdad que, bueno, están arropando, ¿no? Están arropando. Bye, bye. Hasta luego. Feliz día para todos. Feliz día para todos.